Hola, ¿qué tal? Soy Roxangel y formo parte del LEMDU, Luz en Movimiento de Unidad. Y como parte de mi tarea de vida, ahora me corresponde darle semanalmente un mensaje a través de las cartas de ángeles. Pero antes de empezar con las cartas de ángeles, voy a hablarles un poco de los principios básicos del LEMDU. Uno de los principios básicos es ir sin miedo y feliz. Ir sin miedo, obviamente, a veces nos cuesta un poco de trabajo. Pero más bien lo que nos invitan es hacer, aunque sea con miedo, porque somos bien miedosos. Y ay no, ¿y qué tal que sí hago esto y me pasa aquello y me pasa aquello? Entonces simplemente haz con miedo, pero haz por favor. No cargar con el pasado ni culpas. Lo que nos piden, obviamente, es dejar el pasado donde pertenece y no estar trayéndolo y recordándolo y flagelándolos nosotros solos. De que, ay, pobre de mí, ¿por qué hice esto? ¿por qué permití aquello? Entonces simplemente te dicen, ya haz un corte, ya deja atrás el pasado. De aquí en adelante dejas atrás las culpas. Y borrón y cuenta nueva, de aquí en adelante solo existe el aquí y el ahora. Y de aquí en adelante solamente piensas en positivo, en algo lindo. Deja de recordar y recordar tu pasado, pues que de nada te va a servir recordar el pasado. Pues el pasado ya pasó y no hay nada que hacer. Simplemente hay que perdonar, perdonarte y seguir adelante. Hacer con agradecimiento y amor. Eso es lo que siempre nos piden, hacer todo con amor. Porque muchas veces hasta levantarnos nos cuesta trabajo. Ah, ya me tengo que levantar, es así, ok, agradecer un día más. Levantarnos, hasta el lavar los trastes con amor. Hacer todo con amor y agradecimiento. Porque muchas veces lo que hacemos es, ay no, ya tengo que ir a la escuela. Ay no, ya tengo que pagar esto. Ay, o sea, todo la verdad nos molesta. Entonces hacerlo con agradecimiento. La verdad, tengo un trabajo. Hay que agradecer ese trabajo que tenemos y hacerlo con amor. Eso es lo único que nos pide. Es algo súper sencillo, pero a veces nos cuesta trabajo hacerlo. La otra es, dar es igual a recibir. Esta es la fórmula de la abundancia. Hay quien le cuesta más trabajo dar, hay quien le cuesta más trabajo recibir. Entonces tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Así como tú das un favor, digo, también espera que, no es tanto esperar a que te lo regrese, pero pues también esperar como que si alguien te quiere hacer algún favor en agradecimiento, pues aceptarlo, no pasa nada. La otra es hacer de lado pensamientos negativos, que bueno, va muy de mano. De la mano es de hacer como con agradecimiento. Porque siempre estamos pensando en lo malo que nos va a ocurrir si hacemos esto, que si empezamos una relación, no, que tal que si él me deja, que tal que si me engaña, que tal que, o sea, pensamos todo lo malo. Y te dicen, pues más bien disfruta el momento, el aquí y el ahora, y déjate de preocupar en el futuro y deja de recordar lo que en algún momento te hizo daño. Que era lo que nos decía también el Arcángel Rafael en una de las canalizaciones de mayo de esta semana, que nos decía que por favor dejáramos de flagelarnos nosotros solitos, trayendo tantos y tantos pensamientos repetitivos, que lo único que nos hacen es enfermarme. Entonces nos dicen que pues hay que hacer de lado los pensamientos negativos, empezar a ocupar más decretos como los que nos está dando Lucía, empezar a ocupar más como el pensamiento de yo soy paz, yo soy amor, yo soy luz, que son decretos también de San Germán que nos ayudan muchísimo, lo que tú quieras, pero que te ayude a generar paz, amor, armonía, y te dejes de estar pensando que si aquel dijo, aquella dijo. Entonces es trabajar desde nosotros para estar en paz y posteriormente ayudar a otras personas a estar dentro de esa misma paz. Aprovechar las oportunidades para cambiar la perspectiva. Tanto las cosas buenas como las cosas malas siempre nos ayudan. Obviamente muchas veces aprendemos más de lo malo y nos cambia la perspectiva de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que aprender de eso que nos está pasando? ¿Qué es lo que tenemos que dejar a un lado? Aprender a ver las cosas de diferente manera. Por ejemplo, en la canalización de May de esta semana, lo que nos decía Arcángel Rafael era que nosotros mismos atraíamos lo que nos pasaba en cuanto a enfermedades por tantos pensamientos repetitivos que nos negamos a cambiar. O sea, nosotros mismos estamos atrayendo eso que nos está pasando, las enfermedades. Entonces te dice, pues que por favor ya cambies ese pensamiento para que puedas avanzar y así poderte ayudar, porque de otra forma ellos no nos pueden ayudar porque nos quitan a lo mejor ciertos dolores, pero nosotros con nuestros mismos pensamientos atraemos lo mismo. Entonces cambies tu pensamiento y entonces cambia tu salud. De hecho, por eso te dicen que una persona feliz nunca puede estar enferma. La otra dice, mantén un balance en tu vida. Siempre tiene que haber un equilibrio, un equilibrio entre lo que es las cosas de espiritualidad, un poco del mundo, un poco de hasta las energías masculina y femenina tiene que haber un equilibrio en cuanto a que no sea hasta una mujer. Ahorita está siendo a veces muy masculina el tomar muchas decisiones, el querer controlar todo. Es querer soltar muchas veces ese control que no queremos soltar, el control de nuestra vida, el control de nuestro trabajo, dejarlo todo, entregarlo todo en manos de Dios y van a ver que todo se soluciona de una forma, pues sí, milagrosa, como dice el curso de milagros. Y bueno, vamos a pasar ahora sí a lo que son las cartas de ángeles. La primera carta es vegetariana, que es esta. Obviamente es comer sanamente, comer frutas, verduras, tomar mucha agua, dejar lo que son los refrescos, las bebidas oscuras como el café, los refrescos de cola y comer sobre todo cosas vivas. Obviamente frutas, a quien no le gustan las verduras, pues también comer un poco de verduras, espinacas y todo este tipo de cosas. Ya ahorita hay muchas cosas como juguitos, smoothies y demás. Entonces, pues podemos revolver ahí para que no sepa rico y sea saludable. No a fuerzas tiene que ser todo comer pan y a fuerzas tener que comer unas donitas o cositas grasosas. Entonces hay que buscar cositas que nos ayuden a subir nuestra energía. Porque al comer cosas sanas nos ayuda a subir nuestra energía. Vibramos más alto. Al comer obviamente más saludable nos vamos limpiando, limpiando el canal y podemos ir más arriba y empezar a purificar nuestro canal, que es en este caso nuestro cuerpo. La siguiente es medium. Lo que nos dice esta carta es que muchas personas tienen la capacidad de comunicarse con seres fallecidos. En este caso, pues ya estamos muy cerca a lo que es día de muertos y lo que hacen muchas personas es poner sus ofrendas. Y de hecho, sí, están llamando a los muertos. Entonces, les recomendaría simplemente, si lo van a hacer, pues hacerlos con amor, cariño y en verdad van a recibirlos. En verdad van a hablar con ellos. En verdad se van a dar muchas cosas lindas y es así como lo quieren, de una manera muy linda y amorosa. Y si son sueños y les dan algún mensaje, por favor háganles caso, ustedes manténganse en paz, en armonía. Y por favor, si pues traten de hacer lo que ellos les dicen, porque en verdad se están comunicando con ustedes para que hagan algo de sus vidas, dejen de estar haciendo ciertas cosas que ya no nos funcionan. Y la tercera carta es integridad. La integridad va del lado de que es bueno para ti. Dice, alinea tus acciones para que estén de acuerdo a tus valores y conocimiento interno de lo que es correcto para ti. Lo que es correcto para ti, a lo mejor no es correcto para mí, por eso te dice que alines tus acciones. No intentes hacer cosas que otros a lo mejor están haciendo, cuando para ti no son buenos. Simplemente haz lo que tú sientas que te dé paz, que te dé amor, que sientas que eso es lo que tú quieres hacer sin necesidad de tener la aprobación de alguien más. Porque muchas veces dejamos de hacer muchas cosas que nos gustan, porque a tu mamá, porque a tu pareja, porque a tu mejor amiga no le gusta. Eso es lo que llamamos integridad. Y pasa mucho con lo que es la espiritualidad. Simplemente porque muchas personas, por decir conocidos míos o familiares que no estén de acuerdo con lo que yo hago, no quiere decir que sea bueno o malo, sino simplemente para mí es lo correcto, aunque para ellos no lo es. Entonces eso es lo que te dice integridad. Si para ti es algo bueno, pues adelante, sé feliz con ello. Y no te metas en problemas queriendo convencer a alguien más de que esto es bueno. Simplemente si para ti es bueno, pues vas a ser un ejemplo y quizá más adelante se acerquen a ti a pedirte ayuda ya que estés bien, ya que estés equilibrado. Pero no dejes de hacer lo que a ti te gusta por quererle dar la, pues por querer tener la razón en la otra persona. Ni tú tienes la razón, ni él tiene la razón. Simplemente son cosas que a ti te hacen bien, a él no la hacen bien, pues adelante. Cada quien está en su camino y en el camino es donde se pueden volver a reencontrar. A lo mejor te vas a separar de ciertas personas a las que quieres, puede ser de tu familia, tu pareja. Y quizá más adelante te las reencuentres. Hay que soltar, fluir y hacer que las cosas pasen haciendo y no dejando de hacer por miedo. Los invito entonces a comer sanamente, a volverse un canal puro. Y pues si tienen sueños y demás, pues también se nos los pueden contar a Mayu y a mí para que les digamos qué significan. Y bueno, ustedes les dejo entonces las cartas que son integridad, vegetariano y medio. Y les dejo la tarea de empezar a ser sin miedo y empezar a ser comer sanamente y desde la integridad, qué es lo que quieres para ti, qué es lo que te hace feliz y defenderlo a capa y espada. Ok, nos vemos, besos, nos amo. Gracias.